Esta es una unitizadora Interlake Ciclop Está en venta Para mayores informes con Carlos Fonseca Me dicen que es de doble cabeza Es una planta que cierra aquí en Kilgore, Texas Y la vamos a rematar Si alguien le interesa podemos negociar Unitizadora Paletizadora para Cartón corrugado Mayores informes con Sara Cabrera O con Carlos Fonseca 552475310 Y tenemos una Bailmaster, tomo otro video, gracias